Ayúdame, no voy a olvidar Todo el mundo a recordar y a cantar esta canción Tú, mejorabas no olvidarme más Porque no serías feliz Sepultaste nuestro amor de ayer Y me mientes que vas a volver Yo, yo sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Ven y vuélveme a besar Acércame a tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que sea dueño de mí Ahora que no estás Amor ¡Sí, chiquita! ¡Sí, chiquita! ¡Sí, chiquita! Pero como viene, se va No lo puedo retener Pero tú me quieres consolar Y me mientes que vas a volver ¡No lo puedo retener ¡Ven y vuélveme a besar, acércame a tu piel! Ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se adueñó de mí ahora que no está, amor. ¡Gracias por el aplauso! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muy amables.